La salud del ecosistema terrestre se encuentra amenazada, siendo las actividades antropogénicas o generadas por el hombre la principal causa de este deterioro. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, casi el 15% de la superficie terrestre del planeta ha sido degradada por las actividades humanas, siendo la desertificación una de estas causas. Entonces, ¿qué es la desertificación? La desertificación es un proceso de degradación ecológica en las zonas áridas, semiáreas y subhúmedas secas, cuyas prácticas no han sido adecuadas y amigables con el medio ambiente. Este proceso disminuye la capacidad actual y potencial de la tierra y sus componentes por medio de degradación del suelo, transformando las extensiones de tierra que eran fértiles y productivas en desiertos. Algunas de sus principales causas son La erosión hídrica y eólica es uno de los procesos principales de degradación de la tierra. Aproximadamente un 12% de la superficie del país presenta tasas altas de erosión, concentrándose en zonas áridas, semiáridas, con fuertes pendientes y baja cobertura vegetal, tales como las Patagonia, Cuyo y Noreste Argentino. El vaciado de las áreas boscosas por medio de la deforestación, provocando una erosión del suelo y propiciando los incendios forestales, como por ejemplo podemos poner a la Argentina, quien fue ubicada entre los 10 más afectados por deforestación en 1990 y 2015, perdiendo cerca de 8 millones de hectáreas, una superficie similar a la provincia de Entre Ríos, donde el 80% de la deforestación se da en Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Por otro lado, tenemos las prácticas de agricultura no sostenible, que generan un gran daño en la tierra, ya que ésta va perdiendo sus propiedades y con el paso del tiempo se vuelve imposible que algo pueda ser cultivado de nuevo. El sobrepastoreo, que provoca unos efectos similares a la agricultura, con la diferencia de que aquí la causa es el ganado. La urbanización, éste contribuye indirectamente al problema, ya que se suele acabar con la vegetación para construir casas o edificios, y en algunos casos se introducen químicos a la naturaleza, que dañan el ambiente ya sea por la generación de basura o errores del humano. Así también, tenemos eventos naturales extremos, donde el cambio climático afecta el contenido orgánico de los suelos, provocando una disminución del carbono que contiene y alterando sus propiedades físicas, químicas y biológicas, especialmente en las zonas más húmedas. Se suman también el calentamiento global y la disminución de las precipitaciones, que son provocadas por el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las consecuencias que trae este proceso son falta de agua, pérdida de calidad de suelos, aumento de desiertos, aumento de la pobreza y marginalización, inmigración. Como podemos ver, la desertificación de los suelos afecta el equilibrio ecológico del medio ambiente y, en consecuencia, la vida de las personas y de las especies, tanto animales como vegetales, que habiten en esa zona o sus adyacencias. En este sentido, la desertificación es un problema ambiental y socioeconómico, pues, a la vez que influye en la degradación ambiental del planeta y contribuye a la pérdida de diversidad biológica, produce un impacto negativo en la capacidad productiva de las tierras del mundo. Así surge la siguiente cuestión. ¿Cuáles pueden ser sus principales soluciones? Para prevenir y revertir la desertificación, se necesitan medidas de intervención de gran alcance, es decir, del plano local al mundial, con participación activa de todos. La creación de una cultura de prevención puede contribuir en gran medida a la protección de las tierras secas. Estas pueden consistir en coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos para proteger el suelo de la erosión, la sanización y otras formas de degradación, proteger la cubierta vegetal, fomentar la coexistencia del pastoreo y los cultivos en las tierras que reúnen las condiciones propicias, cambiar los métodos tradicionales de explotación de la tierra con tecnologías aceptadas y aceptadas de forma local, proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación y gestionar con eficacia los recursos de las tierras secas, apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo y fomentar oportunidades económicas en los centros urbanos de las tierras secas y en otras zonas. Así, medidas de recuperación y restauración pueden ayudar a restablecer servicios de los ecosistemas que se habían perdido a causa de la desertificación, ya que la restauración pretende devolver los ecosistemas a un estado anterior con todas sus funciones y servicios, mientras que la rehabilitación intenta reparar partes concretas de los sistemas para recuperar la productividad de ellos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra alineado con los nuevos ejes de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Estos, en forma conjunta, lanzaron un Plan de Acción Nacional de lucha contra la desertificación, degradación de tierras y mitigación de sequía. Este plan contó con el asesoramiento político y técnico de la Comisión Asesora Nacional, el cual se divide en cinco áreas y tiene por objetivo prevenir y mitigar la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías, para conservar los servicios ecosistemáticos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Igualmente, la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación es un acuerdo entre países para asegurar la acción global y combatir la desertificación, fomentando la participación de la sociedad civil y la transferencia de la ciencia y la tecnología y su combinación eficaz con el conocimiento tradicional. Su seguimiento es a través de procesos de reportes nacionales, donde se informan los principales avances y acciones de desarrollo del país en materia de lucha contra la desertificación. El día de la desertificación y la sequía se celebra el 17 de junio de cada año. En este 2020 se centrarán los vínculos entre el consumo y la tierra. El evento, a nivel global, será organizado por el Servicio Forestal de Corea, el cual se llevará a cabo en línea con un programa de día completo que presenta una variedad de eventos emocionales y talento internacional. La desertificación es la degradación persistente de los ecosistemas de las zonas secas que afectan al más de medio millón de personas que viven en el mundo. Esta amenaza se da sobre todo en las poblaciones más pobres. Los factores que afectan son, entre otros, sociales, políticos, económicos y climáticos, los cuales generan un uso insostenible de recursos naturales escasos, es decir, que tenemos pocos. Por lo tanto, nosotros, como futuros profesionales, debemos educarnos para luego poder educar personas conscientes y responsables que puedan aplicar el uso de convenciones ambientales beneficiosas para las poblaciones que generen sinergias y una alta eficacia en la tierra donde vivimos. Es fundamental que seamos conscientes de esta problemática. La degradación de los suelos nos afecta directamente a todos. Por eso, mantener y restaurar los recursos de la tierra es vital en la lucha contra la desertificación. Y entre todos juntos podemos hacerlo. Podemos contribuir con pequeñas acciones y generar grandes cambios, ya que la tierra es fértil, productiva y sana, es el sustento de miles de millones de personas en todo el mundo. Podemos, por ejemplo, separar los residuos orgánicos del resto y desecharlos en un costenedor que esté destinado a la producción de abono natural. Con esto conseguimos una tierra rica en minerales y nutrientes. También podemos formar parte de organizaciones que siembran lo que planten árboles en zonas desforestadas. O podemos tomar la iniciativa propia, apadrinar árboles y plantarlos en lugares o zonas que sean permitidas. El productor agrícola podría aplicar técnicas de siembra directa. Con esto se consigue la no remoción del suelo y también se consigue la disminución de los efectos de la erosión. Es muy importante que comprendamos que el avance de los desiertos no es más que un error en la actividad humana. Por eso no se trata de impedir la explotación de las riquezas naturales, sino se trata de hacerlo racionalmente. De esta manera podemos aprovechar, podemos cuidar y podemos mejorar la tierra. Es importante también que entiendas que protegiendo la tierra podemos proteger la vida en la tierra. Hola, soy Samantha Mercado. Como sujetos con conciencia debemos reconocer el daño que estamos haciendo a nuestros suelos y aceptar cómo impacta directamente en nuestras propias vidas. Estamos a tiempo de poder cambiar nuestra actitud a favor del planeta. Si todos y cada una de las personas actuará con conciencia y respeto a la vida y a la naturaleza, nuestra condición de vida mejoraría con el paso de los años. Estamos destruyendo la tierra que algún día será de las próximas generaciones. Debemos ser razonables y pensar qué vida podrán tener nuestros hijos si destruimos nuestro ecosistema. Como futura docente pretendo concientizar a los alumnos y a la comunidad en general que todo lo que hoy se destruye y no reparamos mañana será tarde. La calidad de vida, el aire, el agua, el pedacito de tierra donde nos toque vivir y todo lo que nos rodee no nos dará una vida saludable. El hambre, las enfermedades, las desigualdades sociales serán el producto de nuestro accionar sin conciencia y respeto hacia nosotros mismos y a las personas de todo el mundo. Proteger el planeta y recuperar las tierras necesita la participación de todos los habitantes del territorio. Por eso debemos ser ciudadanos capaces de tomar conocimiento acerca de los temas que afectan al mundo y adaptar como medios de vida cotidiano los cuidados de éste. En este caso abordamos el tema de la desertificación, ya que la tierra produce una gran cantidad de producto para abastecer al hombre, pero éste no saci su codicia. En muchos casos se pierden tierras fértiles, se las degradan y se las contaminan por su mal uso. Por eso enseñar a cuidar la tierra es enseñar a cuidar el medio ambiente.